¡Qué linda para ti! ¡Maino! Desde las olas del mar, las olas del mar, la lluvia en la tarde de tu vida Me hicieron llorar y a mi alma temblar, ver por qué no vuelves todavía Pero que diga que las olas del mar, las olas del mar, la lluvia tu cabeza mojaba Confundiéndose, confundiéndose, las lágrimas que a mis ojos botaban Y el mar me dice que no vuelves todavía, y el mar me dice que te quiera y no redima Y el mar me dice que la fe mantenga viva, y el mar me dice que no vuelves todavía Y el mar me dice que te quiera y no redima Oye, y si Alberto no aprenda, yo te hago más prensa Y el mar me dice que te quiera y no redima Y el mar me dice que te quiera y no redima Y hoy al recordar, me hace sollozar, mujer porque yo nunca te he olvidado Y el mar me dice que no vuelves todavía, y el mar me dice que la fe mantenga viva, y el mar me dice que no vuelves todavía, y el mar me dice que la fe mantenga viva, y el mar me dice que te quiera y no redima Y el mar me dice que te quiera y no redima Y el mar me dice que te quiera y no redima Yo te quiera y no redima Y el mar me dice que te quiera y no redima Y el mar me dice que te quiera y no redima La María, déjalo que ahí se quede, y que respire la gente, ahí está la novia mía, y yo la quiero besar, y la de la noche, la noche oscura mamita. ¡Para mío! . Oye, muchachos, tiene que agazar a las seis, acuera a que tiene que tomar trito sumátios abiertos en ellos, ¡eh! Ay, este no es tuyo, ¿eh? Gracias por ver el video.